No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea, de quien habrá sido esta super idea, 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta, el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy un dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Senta en mi salón, no preciso almohadilla, hoy lo veo en casa con dos coleguillas, uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme, sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta, el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy un dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy un dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy un dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Ni es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea, de quien habrá sido esta superidea, 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta, el ambiente que pita el de negro. Ni mucho menos un gol. 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 Ni mucho más一定. Lianderos con sus continuaciones. Gracias.